1, 2, 3, 4 Merlín, ya desapareció Mim, tú pusiste las reglas Merlín, conviértete en otra cosa pronto Sí, 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 necesito tiempo para pensar en qué Merlín, ¿en qué me convencidé? ¿en qué? ¡Pronto, Merlín! ¡Pronto! Oh, sí, brinca, 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 ¿qué? 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 Mala, esperad un momento Esto es antideportivo ¿Me conviértete en algo grande? ¡No, pequeño! Mi, 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 mi ¡Ay! Merlín, está prohibido desaparecer Mim, Mim, está dispuesta ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Ahora verás, viejo globo! ¿Dónde me ibas a aplastar, eh? ¡Ay! ¡Ah, aé! ¡F weirdo! ¡Ah, aah, aah! ¡Berlín! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Corré, Berlín! ¡Ya lo verás, Berlín! ¡Me las vas a pagar todas! ¿Y con qué quieres jugar rudo, Emeline? Muy bien. Te voy a despedazar contra este árbol. Ahora me toca a mí, madame. ¿Esté lista o no? Recuerdo que soy una dama, Emeline. ¡No! No, no, Mim. Dijiste que dragones no. Pero yo no dije nada de dragones morados. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Gané yo! ¡Gané yo! Ahora verás, vieja bruja. Te voy a picar los ojos. ¡Espera, Guillo! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Madame, no desaparecí. Soy muy pequeñito. Soy el microbio de una rara enfermedad llamada malagriptocopterosis. Y la he contagiado, madame. Primero le brotarán manchas. Después tendrá fiebre y canos fríos. Y luego estornudos violentos. ¡Eres un viejo tramposo y traicionero! ¡Achum! ¡Ja, ya, ya!